Muy buenas, soy Alejandro Martínez Notte y te doy las gracias por tomarte este tiempo para ti. En el día de hoy te guiaré en este ejercicio de motivación para comenzar tu día perfecto que he preparado especialmente para ti. Comenzaremos nuestro día vaciando cualquier sentimiento negativo del día anterior. Si alguien te ofendió, te maltrató, no dejaremos que esa ofensa arruine este nuevo día. Sé que es difícil, pero debemos ser disciplinados. Este es nuestro primer paso para no avanzar en este nuevo día con una mala actitud. Cambiaremos esto por agradecimiento y por alegría. Antes de cualquier cosa, sonreiremos. Aunque nada provoque tu sonrisa, moveremos esos músculos de la cara. Solo por el hecho de sonreír, aunque sea sin razón, activamos y conectamos con gran cantidad de sentimientos positivos y le hacemos casi imposible a nuestro cerebro conectar con el enojo. Cuanto más entrenes a tu cerebro para estar en un estado positivo, más tiempo pasarás en ese estado. Si sucede lo contrario, más tiempo pasarás en un estado de ánimo negativo y triste. Visualiza una gran vida, juega a imaginar dónde quieres ir hoy, mañana y en el futuro. Visualiza tus sueños y cómo vives la vida que deseas. Establece tus intenciones al levantarte. Siéntete agradecido por lo que ya tienes. No importa de dónde vienes, cuál es tu ADN o tu DNI. Tan solo importa hasta dónde quieres llegar. Puedes lograr cosas que parecen imposibles con solo comenzar a andar. Solo hoy puedes tomar las elecciones que te lleven a esa vida que deseas. Es tu decisión sufrir, fallar, aprender de ello y volver a levantarte. Hacer tu camino hasta la cima. Todo está en tu control. Hoy tu vida es tu responsabilidad. No puedes ser un actor de reparto de tu vida. Debes ser el actor principal. Es tu película. Te puedes convertir en lo que quieras ser. Es tu decisión. Solo debes poner tu mente en ello. Darte cuenta que la vida es muy corta. Con lo que tienes, todo está a tu alcance. No te hace falta nada más. Tienes todas las herramientas para seguir adelante. Hoy tomas la decisión de levantarte a tiempo. Hoy tomas la decisión de comer de la manera que deseas. Hoy tomas la decisión de hablar sobre lo que quieres hablar. Hoy tomas la decisión de buscar el trabajo de tus sueños. Hoy tomas la decisión de que todas tus decisiones te ayuden a ser mejor. Hoy te miras en el espejo con mucho ánimo. Hoy te reconoces único. Hoy sabes que lo harás mejor que ayer. Hoy sabes que tienes el presente para hacer todo esto realidad. Hoy sabes que hay una razón por la cual estás aquí. Y hoy sabes que es el momento de comenzar a descubrir cuál es esa razón. Aprende a elevar tus estándares de vida. Aprende a planear cada uno de tus días. Si dedicas el 1% de tu día a planificar el otro 99%, será increíble el cambio que podrás producir en tu día a día. Con el 1% que son 14 minutos de tu día lograrás un 99% mucho mejor. Visualiza ese 99% con esta nueva y poderosa técnica que te estoy regalando. Agradecimiento, alegría y visualización te darán la llave de tu presente de éxito. Muchas gracias por dedicarte estos minutos para conectarte contigo. Si no estás suscripto al canal, te invito a hacerlo. Te propongo que compartas este ejercicio de motivación a algún conocido o conocida que la pueda estar necesitando. Recuerda que todo lo que compartimos nos regresa multiplicado. El universo es infinito. Vivir en agradecimiento y compartir es de grandes. Hasta la próxima. ¡Gracias!